1970, 1970, 1970, 1970 Nací un día de junio del año 70 y se planeó también por hoy en el año de las Signos patentes tatuados ya en mi frente y en el vientre de mi madre Marjota, el paso siguiente, nacer y orar sin anestesia en la actividad Mi padre solo dijo es a la María Si sería el primer canto que me probaría, quemando las heridas y dándome la batería Solí hacer entonces como un libro abierto, pero leí la pequeña de gran texto Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas querían el daño, subir tres daños, tomar tiempo, tomar año Con mi peluca, mirándolo, patrullando, dibujó, transformaba en el invierno en gran verano Papá me regaló, bajó mi insistencia, fue algo que trataba de compartir a su vez Pero en el fallo que hicieron la competencia fue cuando sentí mi primera impotencia 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970 No me digan no, que no lo trajiste Todo lo que ya me dará, diferente del año que nace la serpiente Ruido México ¡Aquí está preso! Y hablaba de mirada acabanada Mi fila en la verdad nunca suscilla Mi búsqueda fue mero proceso de pura fila Pupila de tu rete que marcó nuestro cerebro En la cordillera que miraba la salida La parada militar repasó Somos los locores, poligramos los uniformes de poco tono Detona mi coluna, mi aguda, por si suena Mi primera rima que sonó y me enrolló Mi búsqueda no fue para mi cosa de cenar Guardo nuestro sabio que marchaba en mis fallos Así que tomas más de lo necesario Luego no te di que todos quieren gozorarse 1970 1970 1970 1970 1970 1977 No me digan no Que no lo crece Todo lo que caminara Mi frente en el barrio que marcha la fe 1906 No me digan no Que no lo crece Todo lo que caminara Diferente en el barrio que nace la fe Digan no O O O O O O O O O 1970, 1970, 1970 El acto es de más de la serie